Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para el Constitucional, sigue cuestionándose. No debo decir nada más. Hoy, por desvelarse que fue profesor al mismo tiempo, en una universidad pública y una privada. La ley lo prohíbe. Se trata de una inflación muy grave. El elenco de sanciones son muy amplias y irían desde un simple apercibimiento o incluso una suspensión en el ejercicio de funciones hasta un plazo máximo de seis años. El Confidencial publica que el jurista Enrique Arnaldo estuvo contratado por la red Juan Carlos con salario público y a la vez por la Universidad Cardenal Cisneros. Esta polémica no se conocía el martes cuando estuvo en el Congreso. Él dice que no tiene la constancia de haber cumplido la ley. Desde el año 2011, él no estaba utilizado para dar clase en dos centros distintos. Eso se habría prolongado al menos hasta el año 2014-2015. El jurista, para explicarse, incluso asegura que el Centro Cardenal Cisneros no es privado al ser adscrito a la Complutense, algo que la web oficial desmiente. Y en todo caso, la incompatibilidad también existe para ser profesor de dos universidades públicas. No se puede convertir en un eterno sospechoso. La polémica sobre Arnaldo se une a las ya abiertas sobre su futura objetividad en el Constitucional. Por su cercanía al PP, a la Fundación FAES. ¿Cree que sus vínculos con el PP comprometen su independencia? Y por sus artículos publicados cargando contra el gobierno de cualquiera.